Bienvenidos a mi canal, les traigo lo que es, que traeran de nuevo los SSD PCIeExpress 5.0 Vamos con el intro y comenzamos ¿Qué aporta PCIeExpress 5.0 a los SSD NVMe? La conexión PCIeExpress de quinta generación puede transmitir hasta 4 Gbps de datos en paralelos por pin de datos Esto significa que las unidades de estado sólido de tipo M.2 que utiliza una variante del estándar con 4 líneas podrán transmitir hasta 16 Gbps de datos Sin embargo, esto se ha de matizar y dejar claro de entrada de que las unidades pensadas para PCIeExpress 4.0 inferior no conseguirán un aumento automático de ancho de banda Esto es debido a que los accesos a los datos son gestionados por el controlador FRANCH El cual realiza las peticiones que se hace en el procesador a la unidad SSD a una velocidad concreta Tampoco podemos olvidar que a efectos reales tampoco se consigue usar el 100% de la variedad Esto se debe a que hay ciertas peticiones que tardan más que el resto y por tanto acaban añadiendo tiempo de acceso en total Por lo que si por lógica añadimos tiempo a la hora de hacer una transferencia de datos Entonces el ancho de banda se reduce Es por ello que los primeros SSD M.2 en mi PCIeP generación 5 prometen Velocidades de transferencia de 12 a 13 Gbps pese a los 16 Gbps Por otro lado, todavía no hemos visto ninguna unidad DRAM LESS Las cuales no tienen memoria RAM para el controlador FLASH Lo que acaba afectando el ancho de banda total Unidades compatibles con CompuExpressLink Cuando tenemos dos pozos de memoria distintos Por ejemplo, la memoria RAM y el SSD Tienen que existir un mecanismo de transferencia de los datos Esto se hace a través de unidad de acceso directo a la memoria o DMA Su funcionamiento es el siguiente Leen los datos en la memoria de origen desde la primera unidad DMA Transmiten por un canal secundario independiente a la memoria Los datos a una segunda unidad DMA Los datos se transmiten desde la segunda unidad DMA a la memoria de este Los SSD M.2 en PCIeP utilizan el camino de datos del PCIeP para copiar los datos desde la RAM a la unidad de estado sólido y viceversa Esto abre nuevas posibilidades como en el hecho de que las tarjetas gráficas tengan acceso a la información de manera directa Aunque eso ya es algo que se puede hacer con las unidades bajo PCIeP para 3.0 y 4.0 Cambios en el diseño de las unidades de los SSD PCIeP 5.0 Pues si y es que hasta ahora teníamos diferentes tamaños de unidades SSD pero con la misma anchura de 22mm Así pues teníamos unidades que iban desde los 22x110mm hasta los 22x30mm En cambio parece ser que las unidades de tercera generación aumentarían su ancho de banda a 25mm Esto es un problema en caso de los diseños que tienen espacio justo para una unidad de este tipo Sin embargo si tu PC únicamente soporta M.2 bajo PCIeP 4.0 o inferior ¿Qué ventaja supone tener un SSD PCIeP 5.0? Si no puedes usar un ancho de banda En realidad los 3mm de ancho adicionales servirían para colocar un disipador de calor mayor tamaño No olvidemos que la transferencia de datos cuenta con mayor Es más temperatura genera y que esta unidad suele estar en un espacio cerrado No se podrán utilizar en PS5 El cambio en el ancho supone que no se podrán utilizar en las consolas de PS5 o cualquier otro tipo de unidad Que utilice SSD NVMe del tipo M.2 con 22mm de ancho En todo caso no es una pérdida desde el momento en que no tienen capacidad para aprovechar el acto Cambios en cuenta o procesador de tarjeta gráfica y memoria aral Una de las cosas que vamos a ver en el futuro serán las unidades con la capacidad de comprimir y descomprimir datos a gran velocidad Lo cual será clave para liberar procesador de dicha tarea y permitir aumentar el almacenamiento Por el momento en PS5 se hace empleo de tecnologías de hardware como RTX 10 de NVIDIA y AMD Smart Accessor Storage a través de API Direct Storage de Microsoft Sin embargo, no todo el mundo va a tener una tarjeta gráfica de alto calibre en su ordenador O no tendremos en ver unidades virtualmente de grandes escenas e incluso si entonces llega valles adicionales de almacenamiento Estas las veremos dentro del futuro procesador Intel Core y AMD Ryze Debido a que Deep Storage también permite hacer su directo a las unidades de estado de la tarjeta gráfica Pues también incluirán este tipo de unidades de apoyo en su interior Bueno esto fue todo, espero que les haya gustado, suscríbete, dale like, para que sigan en mi canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!